¡Suscríbete al canal! Aquí vas a tener cojecitos, cimiento, vas a poner una cara a una y... ¿Lo vamos a hacer? Bienvenido a la tribu Agua del Sur, aquí podrás aprender a controlar el agua. Pero primero necesito que me hagas un favor. No hombre, ya van a empezar a obligarme a hacer cosas. Que pasa si le digo no, gracias. No, la verdad es que somos buenas personas, así que no le vamos a negar la ayuda que nos pide. He perdido mis lentes, necesito que me lloves a buscarlos. Cuando los encuentres, tráemelos y te daré tu recompensa. No, pues bien, a gusto la doña Fouca aquí se está. ¡Ay, sí, qué caro yo! ¡Casi al lío! Aquí no se puede morir, ¿eh? Aquí no se puede morir, amigo. O sea, que no se puede morir. ¡Ay, vamos a una otra! ¡Ustedes están lejos! ¿A cuál primero vamos? Oye, aquí hay unas pociones de... ¿A cuál vamos? Creo que de aquí. Está muy seca, creo que de aquí. ¡Ay, ya! No les importa que esté muriéndome de frío. Ya más tiene que hacer. La armadura de hierro, obviamente, no está hecha para el frío. Ve nomás al pequeño Magnum con su carita de frío. Si se fijan, hasta cuando respira, avienta aire frío, pobrecito. Y ellos ahí, bien felices, y yo aquí sufriendo de frío. ¡Sí! Uy, aquí no hay nadie. No sé, a mi madre voy a tener que agastar, creo. Hombre, no tiene nada. Esa está sospechosa, ¿eh? Se me dice que es a la que le quitamos las pociones. Nos está viendo feo. ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos de esta casita! Sí, así no tengo que avanzar, amigo. Sí, estoy nuevo. No sé qué estoy, pero... Ya sé que es hardcore, sí. Una vez aquí ya nunca hay spawn. ¡Ay, los lentes de la bola! No creo que por lo menos, ¿no? Porque te usa una cama. ¡Oh, ya se hizo de... ¡Oh, guau! No, ya me atoré otra vez. A ver, ¿hay que romper esto? Es que ven nomás como se ve en el cielo. ¡Es super cool! ¡Los con un rabo siquiera podemos morir! O sea, que... Ya, ya, ya que bueno, por aquí no cuenta. La verdad es que ver esas cosas en el cielo... Ya toda gente llegará, ¿eh? ¡Este se llama Yolín! ¡Este se llama Magnum Stone! ¡Mira, tiene sucesión! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Si tienes alguna duda, puedes preguntarle a Katara! ¡Ella es la mejor maestra agua de la tribu! ¡Buena suerte! ¡Oh, ya completamos su reto! ¡Este sigue aquí tirado en el piso! ¿Quién se le perdió? A ver si... ¡Muy bien, vamos a picar! ¡Uy, tenemos hachas! ¡No, me olvidé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a cogerlo! ¡Pobrecita! ¡Pero vas a ponerlo! ¡Para que se salga! ¡No vaya a ser que se quede allá atrapado y se muera de frío! ¡Ay, quiere salir! ¡Vamos antes! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Ya nos sentimos culpables! ¡Y así vas a ponerse! ¡Sí, es fácil! ¡Muy bien, es fácil! ¡Muy bien, pues vamos aquí! ¿Qué hay? ¡Ay, cosas quietadas, no? ¡Ya tan rápido! ¡Está muy chistadísimo! ¡Soy muy chistado del mundo! Por lo menos creo que solo en esta primera parte, ¿no? Creo que por lo menos sí. Bueno, vamos a ir a más cosas. Ahora que tengo estas cosas, creo que por lo menos aquí puedo hacer una misma casita, ¿eh? No creo que el nivel final de todas las levantas hasta el Lender Tragor, Quiero que el nivel final de todas las levantas hasta el Toro, ¿no? ¡Uy, ya crees! ¡Eso es malo! Y vamos a ver... ¡Protocita en el... ¡Esta es la mía cerca, creo! ¡Uy! Pero tiene que ir así todo en tiempo. ¿En serio? ¡Uy, una lea! Este, ¿también se puede bajar el nivel final? ¡No lo creo, creo! ¡Uy, no parezca fuera por ahí! ¡Por eso es lo que les estoy hablando! ¡Eso es lo que les estoy hablando! A ver, a ver, a ver, a ver... Si me muero, se acaba la serie, por eso... Yo tengo mucho cullado, ¿yo? Con las cosas. Porque no quiero morir tan rápido, ¿yo? A ver, tengo que ser... Ahora no morimos, pero también tenemos un par de... De una luna. ¡Oh, ya tengo un chorro de agua! ¡Oh, guau! ¡Está súper cool! Ya, vamos a ver... Los tracos están mejorando, ¿eh? Vamos a mejorarle. Este par de piernas estaría bien, ¿eh? ¡Uy, le di un golpazo! ¡Uy, ya de este pico mejor, ¿eh? ¿Cómo se atreve? ¿Que no ves que soy un noob maestro? Ahí está, ya nos lo deshicimos. No ves a ti, no soy un noob. ¡Ii! ¡Ay, ya le di, ya le di! Ahí viene, está bien enojado. ¡No, Paquito, relájate! ¡Órale, Paquito! ¡Órale, Paquito! ¡No, le di al otro! ¡Ahora va a venir por mí también! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Cómete el agua, cómete el agua! ¡No, no, 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 no! ¡Cómete el agua, cómete el agua! ¡Sí! ¡Ve, estos nomás se quedan viendo! ¡Ni siquiera me quieren ayudar! ¡Toma! A ver cómo se puede abrir. ¡Uy! ¿Me cogió muy rápido o no? ¿Son de hielo? Pues, Luzana no me quiere hablar. ¿A qué hago? Bueno, veo a vos. Yo creo que da... Sí, estoy tonto. ¡Ay, está bien, está bien un piso! ¡Está bien, es obvio, es obvio! Está más cerca que todos. ¡Oh! Creo que es una aldea abandonada porque estoy aquí viendo los brazos rotos. ¿Qué pueden sacar a la pantalla en este video? Pueden ver lo que digo es... Es verdad, ¿eh? Aquí está el problema, que no quiero morir, porque muy alto está esto. ¡Sobre la caída! ¡Me puedo morir! Ya de mi corazón ya... Él se ve o él no se ve. Esta es mi osa, mascota, Gaia. Puedes practicar... ¡Ay, no, no quiero morir! ¡Oh, ya vieron! Soy nivel 64. Ser maestro agua sí te ayuda a subir niveles, ¿eh? ¡Ah! Aquí están los de hielo, claro. Te guía acercarme más, porque ya no quiero morir, ¿eh? Y lo queremos usar con el dos. Osito, por favor, no te... ¡Muy bien! Después de este cofre... Después de que cogemos este cofrecito, creo que ya rabé un accidente para todo ya mañana, ¿no? Se llama... ¿Qué nombre tan raro tienes? ¿Qué dijo? Aquí está complicadísimo. Se dice el ride de como todos... Como todos los escabios que hacen un YouTube, ¿no? Hacen más series subidas. Entonces puedo volar. Los escabios. Oye, vieron... Y no puede caerse. ¡Oh, my God! ¡Lo que conseguí! ¡Qué chacadísimo! ¿Yo que para alguna no, eh? Yo tengo esto. A ver si estoy chitada. A ver... ¿Cuántas cosas tengo yo? ¿Cuántas cosas yo tengo? Yo soy más chitada por ahora. ¡Ahora tengo un hache de hierro! ¡Estoy chitadísimo! Amigos. Bueno, amigos. Espero que hacéis ustedes el video. Si les ha gustado como yo, me gustó jugar una serie igualita, bien tira. Lo que es su like al video. O si quieren más episodios así, jugando estos tipos de serie. Dejen su like si quieren jugar más episodios de estas series. Y nos vemos en la próxima y... ¡Adiós! ¡Bye! ¡Gracias! Ahora ya no alcanzo.